Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, con mucho cariño, Otoniel Zapata le saluda desde la ciudad de Tuluá, en pleno corazón del Valle del Cauca, con un sol canicular a esta hora del día, para saludar, para estrechar la mano de uno de los grandes compositores, intérpretes de nuestra música popular y también de diferentes géneros, el maestro Osvaldo Franco. Cordial saludo, bienvenido al canal de OZ Producciones, bienvenido, que gusto saludarlo, y que grato esta entrevista con usted, porque la teníamos planeada desde hace mucho tiempo, y se ha dado la coyuntura de venir al Valle del Cauca y poderle saludar. Bueno, Otoniel, para mí es un placer, sí, hace como un año estamos programando, hoy se logró, para mí es un placer, porque tú sabes lo importante que es para uno como artista los medios, que tú me permitas entrar a donde llega tu programa, a la vasta audiencia que nos escucha por internet, y entonces eso para uno es muy importante, porque uno necesita que la gente lo conozca, que sepan que uno todavía está vigente, que sepan que estamos haciendo, que no nos hemos muerto todavía, porque me encuentro con la gente por ahí y me dicen, ¿Usted todavía canta? ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque como canta hace tantos años, entonces, sí, es una carrera de año entrante cumple 60 años de vida artística, estar cantando, pisando escenario en este país y en algunos otros países del exterior. Casi que simultáneamente con Gabriel Raimond, el maestro José Arbe y muchos otros. Sí, yo me paré a los 7 años de edad, me paré en el escenario del Teatro Sarmiento, dirigido por el profesor Héctor Sedeño, en los coros del Colegio Franciscano, y desde esa época me subí a un escenario y hasta hoy no me he bajado. Ah, no, interesante. El maestro Osvaldo Franco es compositor de grandes obras que han estado en maravillosas voces de la música popular, de nuestros grandes artistas. Hablemos un poquito de eso. ¿Quién fue el primer artista que le graba su primer gran éxito y esa seguidilla de super éxitos que vienen luego? Bueno, el primer grande que me grabó fue José Reynel, de Prisionera del Vicio, Háblame, el hijo que dejaste mucho. Es cierto. Y él fue el primer gran artista que creyó en mí como compositor y me grabó una canción bolero que se llama ¿Cuánto vales tu cariño? Fue la primera canción que me grabó alguien famoso, José Reynel. ¿Y luego quién vino? ¿Eso fue para qué año, maestro? Eso hace por ahí unos 30 años, yo creo. Un poquito más, quizás. Estamos hablando entonces de... a ver, al 2018, recistemos de 30, fue malo para la matemática, pero bueno, ya sé, hace unos 30 años. Sí, sí. Después... ¿En el 88? En el 88. Y si es un poquito más, 32, 33 años. No, no, 88, sí. Hace 30 años más o menos. 30 años, sí, correcto. Bueno, después, Jorge Luis Hortúa en sus inicios, también me empezó a grabar algunas cosas como Corazón de Hielo, Que No Me Quiere. José Arbey Loaiza, que también ha estado muy pegado de mi carrera como compositor desde hace muchos años, me ha grabado por ahí unas 10 canciones, José Arbey. Bien, claro. Ya después, entonces ya vino el éxito grande con Gali Galeano, Me Bebí Tu Recuerdo. Y luego El Pequeño Motel, que fueron seguidos, ¿no? Sí, sí, claro. En el 96 Me Bebí Tu Recuerdo y en el 97 El Pequeño Motel. Luisito Muñoz me había grabado también, incluso antes que Gali, una canción que llama El Que No Te Conozca Que Te Compre. Después ya con los éxitos grandes que sonaron en las voces de estos artistas. Entonces ya después El Charrito Negro, que es, digamos, el máximo intérprete que tengo. Me ha grabado 15 canciones El Charrito. De las cuales hay como unos cuatro éxitos grandes, entre ellos Loco por Amor, Con un Adiós, Te Sigo Queriendo, Enfermo de Amor. Éxitos grandes en la voz de El Charrito Negro. Los hijos del Charrito, Gerson, Alexander, me han grabado. En el exterior, pues, ah, Tito Cortés me grabó Me Bebí Tu Recuerdo, un poco antes de morir, había grabado ya Me Bebí Tu Recuerdo en el Ecuador, en Bolero. Y en el exterior, pues, José Miguel Clás, Huracanes del Norte, Jesse Marroquí, Yolanda del Río, que para mí, digamos, ya es así mi máxima intérprete en el mundo, ¿no? No, claro, claro. Ha hecho muchísimas películas, muchísimos éxitos. Maravillosa voz, además, histriónica. Artista espectacular, sí. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, cuéntenos un poquito de Me Bebí Tu Recuerdo, su mayor éxito. ¿Fue una vivencia propia? ¿Algo le pasó a algún amigo? ¿Cómo fue la construcción de esta canción? Sí, pues, yo había vivido una historia... Es que es de un despecho absoluto. Sí, yo, cuando yo me fui a Tuluá en el año 73, pues, dejé aquí un amor y me llevé su fotografía. En la calle Sarmiento los fotógrafos pululaban. Era fácil ver ustedes siete, ocho, diez fotógrafos en la calle Sarmiento tomando fotos, le entregan a uno un recibo y a los ocho días iba uno por la foto. En esa época no es como hoy en día, ¿no? Recuerdo que lo cogían a uno caminando, ¿no? Sí, le tomaban la foto caminando, así, y le daban un recibo y uno iba y compraba la foto a los cuatro, cinco, seis días. Ok. Entonces yo le había hecho tomar una foto a mi novia caminando por la calle Sarmiento, hay más o menos por donde está el hotel Juan María en este momento. Y me llevé la foto para el Vila, 18 horas en carro en esa época. Entonces ya, pues, el amor se enfrió porque, pues, a 18 horas era muy difícil hacerle visita, siquiera cada mes. Bueno, ella se casó. Yo me quedé con la fotografía y me acuerdo mucho que nosotros cogíamos la foto y la poníamos encima de la mesa donde estaban las cervezas y la caneca de rono aguardiente. Y ahí estaba la foto. Y entonces brindábamos con la foto. Anda. Y ya borrachos mis amigos lloraban y abrazaban la foto y la besaban y, pues, compartiendo el despecho mío cuando... Ah, ya, es correcto. Y vivimos esa historia, pues, con la foto y el despecho, pues, de ese amor que no se puede cultivar por la lejanía, ¿no? Es que es muy difícil una novia a 18 horas. Entonces, con los años, había una canción que me recordaba mucho mi historia, que es Tu Camino y el Mido de Vicente Fernández. Un montón de recuerdos ingratos. Una carta que no se ha leído, una foto tirada en el suelo y en mi mano una copa de vino. Entonces era el tipo que estaba con la foto tirada en el suelo, una carta que no había leído y una copa de vino en la mano. Esos ingredientes me dieron a mí la base para hacer Medito Recuerdo. Yo duré unos siete años con la idea de Medito Recuerdo, pues, no se me ocurría nada. Y escuchando una ranchera, te solté la rienda de José Alfredo Jiménez. Un día sonó, estábamos como, como estar aquí sentado, sonó por allá en un radio. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti, Solita. Y era ese momentico que escuché, se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Es que se me ocurrió que en mi mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino. Y en cinco o diez minutos ya estaba terminada la canción. Y a ver, María, supremamente rápida. Pero fueron siete años madurando la idea. Claro, madurando la idea. Listo, cuando usted ya plasma eso en una servilleta, en un papel, en una hoja, ¿qué hace con la canción? ¿Usted qué se pone a pensar? ¿Usted dice, la grabo, se la doy a este? ¿Quién podría interpretarla mejor? ¿Y cómo se conoce con Gali precisamente para llegar al punto? A todos los artistas de este país le mostré mi editor de acuerdo. Yo vivía ofreciendo mis canciones para que me grabaran. José Reinel, Luisito Muñoz. Luisito Muñoz me dijo, no me gusta esa canción. Estaba empezando Luisito, no era famoso todavía. Oiga fue Luisito. Pero él mismo en estos días que nos encontramos, ¿te acordás, Jovaldo, cuando yo te dije que no me gustaba tu canción? Le dije, claro que me acuerdo. Y yo le dije, Luisito, ¿por qué no te gusta para mejorarla? Yo necesito mejorar como compositor. Y yo, no, no, no me gusta. Y Luis Alberto, a Luis Alberto Posada se la mandé como tres veces y siempre me llamaba. Mira, que es que se me perdió el caseque, mandámelo otra vez. Nunca, nunca le escuchó. Jorge Luis Ortúa, pues, que en paz descansa, no murió en febrero de este año. Éramos muy amigos en esa época, pues, andábamos mucho juntos, mucho, mucho, mucho. Y cuando yo le mostré mi canción, me dijo, Valdo, es tan buen compositor y componiendo esas bobadas. ¡Gracias!